Oiga, vio la pelea el sábado por Vox Azteca, bueno pues dijeron desde Cuernavaca, Morelos, en realidad estaban en Xochitlpec, en el centro de convenciones, pero que cree esta función al parecer fue financiada por la Secretaría de Economía, se llama RING Empresarial y hubo dos peleas de campeonato, que le parece la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Cuautla, dieron por clausurado el primer encuentro de jóvenes emprendedores, así le llamaron, en el marco de la segunda edición, segunda edición, segunda del RING Empresarial Morelos, en el Fideicomiso de Convenciones y Congresos Morelos, autoridades señalaron que hubo, hubo actividades para los jóvenes, hubo networking, y se les informó para impulsar sus proyectos y hubo conferencias magistrales con el empresario Darren Wicks y Julio César Chávez, la leyenda del boxeo, hubo también una masterclass de este deporte, ahí lo tiene, mire, y ahí tiene las fotos que difundió también el gobierno del estado, aquí la pregunta es, patrocinó la Secretaría de Economía toda la función, la vimos en, bueno yo la vi en TV Azteca, como es habitual, sus funciones de boxeo, y ahí nos dimos cuenta que ahí estaban peleando pues, las, los boxeadores, en estas dos, en dos contiendas de campeonato, en una de ellas fue, una de ellas fue de mujeres, Marilín Vadillo, del, por el campeonato internacional Mosca, WBC Femenil, e Israel Ramírez, fue el ganador en el campeonato Super Gallo, NA, BF, y WBC, ahí están, mire, las imágenes, esta pelea la pudimos ver, le digo, en televisión abierta desde Cuernavaca, así fue como se dijo, y como pregunto yo, y bueno, y esto qué, ring empresarial, cómo favorece, ellos dicen que dan información a los jóvenes para que sean emprendedores, cuánto habrá costado traer a Julio César Chávez, qué tanto financió la Secretaría de Economía, esta pelea de boxeo, y bueno lo digo porque pues es boxeo profesional, no, en fin, vamos a ver si responde las preguntas la Secretaría de Economía, o qué fue lo que pasó, el caso es que la función fue directo desde aquí, y hay una imagen donde aparece la Secretaría, Secretaria de Economía, a ver, búscale, aparece ahí en el ring, con la, con el ganador de la pelea, entonces pues sí presumimos que, ahí está, ahí está mero, presumimos que sí mucho tuvo que ver, pues la, el patrocinio de la Secretaría de Economía, pues la subieron hasta el ring a la Secretaría de Economía, para levantarle el brazo, en la televisión ni se mencionó, nomás dijeron, y el ganador es, ta 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 ta, bum, y ahí va la Secretaría de Economía, rápido, se sube y le toma el brazo, mírelo ahí, ahí está pues, lo que pasó en este ring empresarial, ya es la segunda edición, y todo está muy bien, nomás insisto, pues que digan, que digan, cuánto cuesta todo esto.